Es difícil hablar de un solo videojuego favorito, porque hay tantos en el mercado que es muy difícil elegir. No obstante, si tuviese que quedarme con uno, creo que el videojuego, uno de los videojuegos que más interesantes me ha parecido en los últimos años, es un videojuego que se llama Her Story y es un videojuego en el que el jugador tiene que desentrañar un misterio sobre un asesinato, pero lo tiene que hacer a partir de una búsqueda caótica de nombres clave, de lugares, de fechas que el sistema te va proporcionando. Entonces, se trata de resolver casi un puzzle a través de un entramado narrativo. Gracias.